Anteriormente en Resident Evil Revelations... Este es el virus de Avis y podemos infectar una quinta parte del agua del planeta. ¡Malditos terroristas! Y ahora quieren utilizar el virus para realizar otro ataque. Están buscando la verdad sobre Terragrigia. Y venganza. ¡Raymond! Ese cadáver con el que te topaste antes. Envíe un equipo al aeropuerto Balcoyden Macky. Busque algo relacionado con este barco. Enviaré aquí y aquí. Yo... yo detesto la nieve. Y la nieve te detesta. Encontrad todo lo que voláis sobre Veltro. ¡Qué frío hace! ¡Aquí Jackass! Estamos en el aeropuerto Balcoyden Macky. Aquí Fort Ball. Buen trabajo. Explorad los alrededores y seguid con la misión. ¿Entonces? ¿Cómo quiere que procedamos, Brian? Es cosa vuestra. Haced lo que creáis mejor. ¿Por qué habéis tardado tanto? Al menos estamos aquí. ¿Qué pasa con Veltro? No estoy seguro. No tenemos nada. Ni una sola pista. Nada. ¿Y qué hacemos? Hay un cuarto ahí abajo. Y vamos a asaltarlo ahora. Oye, eso podemos hacerlo nosotros. ¿Verdad, Grinder? Espera, aún no hemos recibido autorización. No pasa nada. Tú déjanos, ¿vale? Además, si alguien sabe usmear agujeros, es mi amigo, ¿entiendes? ¡Eh! ¡Que estoy aquí, Grinder! Así que has seguido a Jessica a casa. ¿Ya sabes dónde vive? Casi. Ya casi la tenía, pero la perdí cerca de... ¡Eh! No creerás que soy un acosador, ¿verdad? Eso lo has dicho tú. Venga. Adelante. Es como si algo fuera a saltar. Anda con cuidado. No hay que hacer ruido. Sí, lo sé. No eres tú el que decía que no había que hacer ruido. Bueno, hasta Homero dormitaba a veces, ¿sabes? Pfff. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Venga. Me la начина produce ruido. Entonces… ¿Mion? Amor. … Quint, pásame el destornillador Claro, ¿eh? No me digas que se te ha caído Vale, ¿dónde está? Sé que hasta ahora lo llevaba conmigo Espera, fijo que se te cayó cuando tropezaste Aquí tienes Eres un patoso, ¿lo sabes? Lo siento, Grindr ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? Las cámaras de seguridad tienen algo Esto estaba en las grabaciones de seguridad Es un avión de carga ¿Son Peltro o no lo son? Ahí va, ¿has visto eso? Una Go fuera de control Eso sí que es reventar un plan Vamos, aguanta No tenían ninguna posibilidad La hora del impacto coincide con la hora de la que informó Chris ¿Está esa cosa? Bueno, eso parece... ¡Hala! ¿Qué demonios es eso? Son Poltergeist ¡Eh, Quint! Cambiaré las grabaciones A ver cómo sigue Ahí hay uno vivo ¡Shh! ¡Cállate! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Te he dicho que te calles Desde luego, ahí hay algo Pero no sé lo que es No podemos verlo ¡Qué horror! ¡Eh! ¿Ha dejado caer algo? Desde luego, esto es para mayores de 18 años Esas imágenes eran impresionantes Una de las víctimas lo dejó ¿Qué es? ¡Eh! Es el lugar de las imágenes de seguridad ¡Eh! Dejó algo cuando lo mataron ¿Dónde está? ¿A dónde vas, Grindr? Se supone que debemos investigar Es un dispositivo de seguridad Puedo entrar en la red principal Del ordenador del avión Solo tengo que extraer La clave web de esta llave No he entendido ni una palabra Explícamelo bien Significa que podemos rapiñar Los datos del avión Eso sí lo he entendido Ya he visto bastante Vamos al lugar del impacto ¿Qué es eso que suena? ¿Agua? Sí Viene justo de ahí ¿Qué es eso? Dice ¿Dónde está la vía de agua? ¡Maldito! ¡Está el tronco! ¿Intentas hundir el barco junto a tu nuevo virus? ¡Atención! Inundación en la centrila. Imposible bajar los mamparos durante un corte de energía. Se puede reestablecer la energía desde la sala de máquinas. Será mejor que encontremos la sala de máquinas. ¡Atención! El agua está subiendo. Vamos, no hay tiempo que perder. No hay tiempo para dar. Yo me quedaría fuera del agua. No hay tiempo para dar. 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 Bien, aquí es donde se reinicia el suministro eléctrico, pero no funciona. Voy a ver si descubro cómo va, ¿vale? Pero necesito que pruebes a utilizar ese panel de control. Sin problemas, ya voy. Nada funciona. No hay tiempo para dar. 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 ¡No pasa nada! ¡Lo logré! Aquí no hay llaves Supongo que habrá que arrancar las dos a la vez Entonces necesitamos esa llave ¡No pasa nada! 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 Creo que ya no quedan más. Bueno, vamos al terminal del avión antes de que aparezcan más monstruos. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Suscríbete! Bien. Todo parece estar en orden. Oye, Quint. Haz tu trabajo. ¿Y el registro de comunicaciones? Voy a tener que probar otra cosa. Tú tranquilo. Se te dan bien los trastos. Las mujeres, sin embargo... ¡Grindar! ¿Qué ocurre? Tenemos que llamar a la base ahora mismo. Aquí base. Al habla O'Brien. ¿Qué? Aquí, Jackass. Tengo las coordenadas del barco. Se las estoy enviando. Buen trabajo. Es música para mis oídos. Buen truco. Lograr así las coordenadas. Bueno, podría haber calculado la duración de la última ruta conocida, pero se habría alargado la cosa. Por eso mismo he dicho, buen truco. Ya veo que no lo entiendes. Yo no he calculado nada. No somos los únicos que buscan ese barco. Espera. ¿De qué estás hablando? ¿Quieres decir que Beltro ha salido de su escondite y que ahora están buscando su barco? Eso quiero decir. Pero no sé si la información que he obtenido es correcta o no lo es. Genial. De modo que no sabemos a qué nos enfrentamos. ¡Exacto! Y nos vendría muy bien tener esa pieza del bucle. Palabla, Chris. Coordinadas recibidas. No está tan lejos. Podemos llegar en poco tiempo. O'Brien. Vamos para allá. ¡Gracias!